Hoy hay alguien en Carolina del Sur envidiado por el resto del planeta. He ganado nada más y nada menos que el bote récord de 1.600 millones de dólares en juego de la lotería de megamillones gracias a un billete sellado en este estado de Estados Unidos. Acertó los seis números del sorteo de la noche del martes, tarea nada fácil, pues tenía una posibilidad entre 303 millones de conseguirlo. El afortunado o afortunada podrá decidir si prefiere cobrar de forma inmediata 904 millones, como si no hubiera un mañana, o si prefiere tomárselo con calma ahorrarse impuestos y recibir los 1.600 millones durante los próximos 29 años.